Venimos de tener educación sexual siempre. Se piensa que la educación sexual empezó ahora, con la ley que surge en el año 2006. Pero educación sexual recibimos siempre. Desde que entramos al jardín y nos ponían un guardapolvo de color, ya nos estaban poniendo un género en el cuerpo. La ley de educación sexual integral lo que viene a decir es que la sexualidad es más amplia, no solo tiene que ver con lo biológico, sino que también tiene que ver con lo social, con lo emocional. Con lo físico. ¿A qué se refiere la ESI? En esos cinco ejes encontramos cuidar el cuerpo y la salud. Todo lo que tenga que ver con cuidar el cuerpo y la salud va a vincularse con la ESI. El segundo eje que es respetar la diversidad. El tercer eje es ejercer nuestros derechos, tener siempre una mirada, una perspectiva de derechos sobre los, las y los estudiantes. Valorar la afectividad, entender que la educación es una actividad y que implica afecto. Y garantizar la equidad de género. La I es el plus, que para mí es lo rico que tiene la ley, que primero, más allá de ser integral, también es la I que incomoda. Muchas veces la ESI, como docentes, nos genera incomodidad de todo tipo. Digo, desde repensar situaciones de aprendizaje propias, de experiencias de vida, situaciones donde cada uno atraviesa distintos miedos, los prejuicios propios con su cuerpo, con los estereotipos, con la sociedad. Y a veces cuando tenemos que trabajar ese contenido con otros, bueno, también se nos ponen en juego nuestros propios miedos e inseguridades de cosas que atravesamos. Yo entiendo que a veces trabajamos muchas horas y se nos complica porque pensamos en este temor de, bueno, yo me siento inseguro. Me parece que los pibes y pibas demandan estos contenidos y son quienes nos ayudan a nosotros, a nosotras, a transitar ese espacio de formación y de implementación de la ESI. Creo que si nos tomamos el laburo de mirar en profundo los contenidos obligatorios en los niveles en los que estemos, la ESI aparece. Digo, una vez que nos ponemos los lentes de la ESI, la encontramos en todos lados y decís, ah, esto lo puedo dar vuelta y creo que ahí está la riqueza. Este año me animé, primer día de clase. Bueno, buenos días, mi nombre es Maya, voy a dar tal asignatura, voy a leer la lista, necesito saber si todos y todas y todos quienes están presentes en la lista deciden ser nombrados de esta manera. Y esto yo lo saqué de mi práctica en el Jardín de Infantes, donde a los pibes y pibas y niñas se les pregunta, ¿cómo querés ser nombrado? Porque las bolsas a fin de año llevan el nombre del niño o niña o niña según cómo quiso ser nombrado. Dije, ¿por qué yo me olvido de hacerlo cuando son más grandes? ¿Dejan de ser personas?